Los aviones rusos sobre Ucrania despegaron 300 veces en 24 horas. Ucrania también aumentó la tasa de salidas de sus aviones militares, pero se negó a proporcionar números específicos. Rusia ha aumentado el número de vuelos militares sobre Ucrania en los últimos dos días, hasta 300 veces en 24 horas, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. Pero Rusia aún tiene que ganar la superioridad aérea sobre Ucrania. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Ucrania también aumentó la tasa de salidas de sus aviones militares, pero se negó a proporcionar cifras específicas. La mayoría de los vuelos militares involucraron ataques aéreos, principalmente sobre objetivos fijos, y los aviones rusos no pasaron mucho tiempo en el espacio aéreo ucraniano, dijo el funcionario. El ejército ucraniano ha seguido utilizando sus sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance y drones para atacar aviones rusos. Los rusos también han aumentado la actividad naval en el norte del Mar Negro, pero no hay indicios en este momento de un asalto anfibio en Odessa, dijo el funcionario estadounidense. Sin embargo, el 21 de marzo, las autoridades de la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro, dijeron que varias casas de civiles en los suburbios habían resultado dañadas en un bombardeo. El ayuntamiento dijo que un incendio que siguió al ataque se extinguió rápidamente y no hubo víctimas. No dejaremos Odessa y lucharemos por nuestra ciudad, dijo el alcalde Gennady Turkanov mientras visitaba una zona residencial que parecía haber sido alcanzada por fuego de artillería. Odessa, en el oeste de Ucrania, no lejos de la frontera con Moldavia, hasta ahora se ha mantenido prácticamente al margen del conflicto. Los informes del ataque no han sido verificados de forma independiente, dijo el Times of Israel. Odessa, apodada la Perla del Mar Negro, se ha estado preparando para un enfrentamiento desde el estallido del conflicto armado ruso-ucraniano a fines de febrero porque la ciudad es tanto un objetivo simbólico como un objetivo estratégico. Rusia ataca una base militar en el oeste de Ucrania. Una base militar en la región de Rivne, al oeste de Ucrania, fue alcanzada por un misil el 21 de marzo. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konasenkov, dijo que un misil de crucero lanzado desde el aire de alta precisión golpeó un centro de entrenamiento utilizado por tropas ucranianas y extranjeras. La agencia de noticias Sutrinform de Ucrania informó que dos ataques alcanzaron un campo de tiro. El ataque fue confirmado por el alcalde de Rivne, Aleksandr Trityak, a través de su cuenta de Telegram, informó EFE. Según la información inicial, varias personas resultaron heridas. Actualizaremos más detalles más adelante, dijo.